Niños y niñas, continuamos con nuestra experiencia de aprendizaje. Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Área Trabajar, Ciencia y Tecnología, Semana 28, Día 2. Ayer iniciaste el estudio sobre de qué viven las plantas, centrándote en cómo son los procesos de fabricación de sus propios alimentos. Hoy analizaremos la importancia de estas en los ecosistemas. Ecosistemas. Nuestra actividad, la importancia de las plantas en los ecosistemas. Y nuestra meta de hoy, investigar para explicar la importancia de las plantas para los ecosistemas y la vida en nuestro planeta. Ahora vamos a empezar. Reflexiona sobre lo siguiente. Ya sabes que las plantas fabrican sus propios alimentos. ¿Sabías que es actividad que realizan y lo más importante para todos los seres vivos? ¿Por qué? A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos las preguntas de investigación de hoy. ¿Por qué son importantes las plantas para el ecosistema? ¿Por qué son importantes las plantas para todos los seres vivos? Entonces reflexionamos de cada una de ellas y posteriormente damos dos posibles respuestas. Anotamos la pregunta y respondemos. Primero, organiza tus ideas. Recuerda que son tus saberes previos. Yo creo que las plantas son importantes para el ecosistema. Entonces, anótalo ahí. Yo creo que las plantas son importantes para todos los seres vivos. Tus ideas son muy importantes. Por ahora, tus respuestas son hipótesis. Necesitas investigar para poder validarlas o generar nuevas ideas que estarán basadas en evidencias científicas. Ahora vamos a indagar para responder a las preguntas. Quiere decir que vamos a requerir buscar información, leer y analizar al respecto. Anota los datos que te ayudarán a responder y las interpretes para que finalmente elabores tus conclusiones. En tu portafolio tienes anotado lo que sigue en tu plan. Si tienes posibilidades de conseguir información, incluye las fuentes en tu lista de materiales. Bien, para ayudarte te alcanzamos una lista de lectura que es un material que te servirá para informarte y dar respuesta a las preguntas de investigación. Entonces, como material número uno, verde es lindo. Si has elegido una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas debe ser de fuente confiable. A continuación, como ya te habíamos anunciado para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a las preguntas planteadas, te invitamos a leer la ficha. Verde es lindo. Al leer te sugerimos que analice la información y con ella completes el siguiente cuadro, mediante el cual explicarás sobre el ecosistema y la importancia de las plantas con él. Bien, ahora te hago algunas preguntas. ¿Qué pasaría con los inquilinos si se quemara el edificio, si lo derrumbaran o si algún elemento tóxico perjudicase el vivir en ese edificio? Se quedarían sin casa y sin un refugio no podrían vivir, ¿es cierto? Eso mismo y mucho más les ocurre a los que habitan el árbol, como aves, mariposas, insectos y otros. ¿Qué pasaría si no es uno, sino decenas o cientos o miles de árboles los que se queman o cortan? Entonces recordamos sobre talas de árboles. Ahora podemos afirmar que las plantas y entre ellas los árboles son importantes para los ecosistemas y por lo tanto son importantes para que podamos vivir sobre la tierra. Porque si son depredados, nosotros nos quedaremos sin oxígeno porque son las plantas las que lo proporcionan. Entonces recordamos que un ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. Entonces recordamos también que es importante para la cadena alimenticia. Hacemos una pausa y lees. Luego de leer y analizar la información, ahora completa el siguiente cuadro, mediante el cual explicarás sobre el ecosistema y la importancia de las plantas en él. Entonces analizamos, observamos las imágenes y completamos el cuadro. El entorno del ecosistema está formado por componentes abióticos, los que no tienen vida, componentes abióticos, los que tienen vida, forman la cadena alimenticia. Entonces identificamos qué animales son consumidores primarios o productores como la planta y las plantas son importantes porque analizamos y terminamos a completar el siguiente cuadro. Vamos aprendiendo. Ahora sí estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a las preguntas de investigación. La información científica me permite decir que las plantas son importantes para el ecosistema. ¿Por qué? Entonces analizas, organizas tu idea y escribes. La información científica me permite decir que las plantas son importantes para todos los seres vivos. Entonces de acuerdo a la lectura que realizaste, analiza, organiza tu idea y responde a la pregunta. A continuación recuerda la meta. Es investigar para explicar la información de las plantas para los ecosistemas y la vida en nuestro planeta. Posteriormente reflexiona y responde las preguntas. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó el proceso de investigación para lograr la meta? Respecto al proceso de investigación, ¿cómo te ayudó a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Llegó la hora de tu autoevaluación. Marca un check sí o no según corresponda. Leemos los criterios para evaluar mis aprendizajes. Entonces analiza cada uno de los criterios y marca sí o no según corresponda. Finalmente analiza tu aprendizaje. Las plantas son importantes porque nos proporcionan oxígeno para respirar. Han cambiado la composición de la atmósfera hace millones de años proporcionando el oxígeno que hoy respiramos todos los seres vivos. Los humanos, al igual que el resto de los animales, nos alimentamos de plantas y sin ellas no podríamos vivir. Es decir, que somos dependientes de su existencia. Entonces analizamos nuestras conclusiones. Si tienes algún no, revisa la información de la ficha nuevamente y corrige o completa según lo necesites. Evalúa también a la fuente de información. Entonces anotamos nombres o el nombre del autor o nombre de la entidad. Analizamos los criterios de confiabilidad de la información y completamos. Bien estudiantes, se cuidan. ¡Buen día!